Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Es un placer hoy sábado víspera de la Navidad de traerles a ustedes ya la confirmación oficial de las nuevas caras del equipo barranquillero. Habló Don Fuad y soltó todo, ¿no? Confirmó los que el martes deben presentarse a exámenes médicos, los que ya arreglaron verbalmente, los que hicieron preacuerdos, los que se van, los que se le renovaron contrato, en fin. Pero ya Junior entregó dos nombres de manera oficial. ¿Quiénes son? Antes la invitación a que te suscribas a este, tu canal preferido en YouTube, Melarvear Cueto Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Esto es Junior Sport TV, el canal oficial donde usted puede ver toda la información del onceno barranquillero, toda la información del onceno tiburón. Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, dos volantes que llegan de la Unión Magdalena, que tuvieron nota alta en medio de la crisis del equipo Samario y que lo condujo al abismo, al torneo de la primera B una vez más. Es un experto en subir y en bajar, en subir, pero al tiempo de mostrar grandes jugadores. No solo Junior tiene a Germain Peña, a quien Don Fuad ya manifestó, le renovaron el contrato, sino que ahora estas dos unidades, volantes de buen pie, uno con más fútbol que otro, Hinojosa, y el chico Cantillo, que es más un volante de primera línea, que vienen a aportarle, y de qué manera, al equipo de Arturo Reyes. ¿Cómo lo presentó Junior oficialmente? Sin duda, es algo para aplaudir la labor del Departamento de Comunicaciones del equipo Barranquilla. Veamos, cortesía por ellos. Desde el principio, los Samarios han sido protagonistas en nuestras hazañas. Nuestros caminos siempre han estado entrelazados. Nunca olvidaremos, que tuvimos a uno de los mejores de nuestra historia, y que nació en la Perla de América. Han vestido nuestros colores, y en más de una ocasión, han liderado nuestro camino hacia la gloria. Sin duda, los Samarios han dejado una huella imborrable en nuestro largo camino, pero la historia debe continuar. Bienvenidos al campeón de Colombia. Bienvenidos a Junior de Barranquilla. Sigamos haciendo historia. Que bonito el recuento que hace en la historia de los conjuntos barranquilleros. Desde Arango, pasando por Bolaño, el Pío Valderrama, Jorgito, Luis Carlos Ruiz, y llegar a estos tres hoy en día. Yermay, Hinojosa y también el señor Cantillo. Yo creo que lo que promete en materia de contrataciones es, sin duda, un equipo que invita a soñar que en el centenario Junior está para marcar una diferencia importante, no solo en el torneo local, sino también en Copa Libertadores. Esperemos que así se dé. A medida de que se vayan oficializando los nombres, aquí en Junior Sport TV, se lo estaremos trayendo a todos ustedes. Ya saben, como siempre, la invitación a que se suscriban a este, tu canal preferido en YouTube, M.Larbea Recuento Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Nos pillamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.